Bueno, vamos a traer muchas sorpresas, así como las que nos tiene Birmania Ríos, que se encuentra en Nueva York, lista para celebrar este Día de Brujas. ¿Verdad, Birmania? Cuéntanos qué nos tienes por allá. Primero, quiero saber si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan, chicas? Sí. A ver. ¡Qué bueno que me oyen! ¡Miau! Estamos aquí esta mañana desde Tete Club para, bueno, porque, ¿sabes? Con el frío y para que se vean también los disfraces. Miren, 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 miren. Y es que hoy es un día para divertirse, para divertirse. Y, bueno, hasta los perritos se disfrazan en el día de hoy. Hablando de perritos, déjenme decirle, chicas, que todavía no me recupero de la visita de Honeyberry a Nueva York. Honeyberry, cuando estuvo aquí, pues yo me encargué de llevarla a pasear, llevarla a diferentes lugares. Incluso la llevé a un desfile de Halloween. Y miren, 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 nada más miren lo que pasó. Honey, no me puedes negar que la has pasado súper bien conmigo aquí en Nueva York. Y hoy te invito a que participes del desfile de Halloween más grande de esta ciudad. ¡Ay, pero esto está lleno de perros! ¿Y qué te creías tú? Se trata del desfile de Halloween canino que cada año se celebra en el Tompkins Square Park de Manhattan. Y donde decenas de perritos hacen gala de los disfraces más llamativos y originales. Honey, te presento a una amiga. Su disfraz no es mejor que el mío. Puede disimular un poquito, ¿sabes? Honey, qué caballerito tan guapo. Honey, déjate de estar de coqueta. Como parte de la celebración se lleva a cabo una competencia que premia al disfraz más original. ¡Pirmenia, yo quiero competir! ¡Ay, los líos que tú me metes! ¡Vamos! Honey, la competencia está dura. Tranquila, Miss, que vamos a ganar. Bueno, si tú lo dices. This is Honey Berry. She came all the way from Miami. Honey, muestra lo que tú sabes hacer. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Dale un gran rato de aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Ya cuando estábamos a punto de partir... El ganador de esta competencia es el disfraz de Flamingo de... ¡Honey Berry! ¡Ganamos! 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 La verdad, esa Honey Berry es terrible, terrible, terrible. Ella no estaba supuesta a participar en ese concurso. Porque déjenme decirles que fueron muchísimos los disfraces bien originales. Y bueno, hoy aquí están con nosotros también otros ganadores de ese desfile. Yo quiero que ustedes vean esto. Miren esto. Miren estos perritos. Bueno, aquí está otro flamenco aquí, igual que el que usó Honey Berry. Ella heredó el disfraz de Honey Berry. Pero bueno, tenemos acá también a un faraón. Oye, qué interesante está ese disfraz. ¿Cómo lo hicieron? Este disfraz fue hecho de papel de aluminio y tape. Y fue pintado a mano. Este es el faraón y yo soy el guardián de su tumba. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos perritas. Pero miren esto. Esta es Marilyn Monroe. Podemos enseñarle bien el disfraz. A ver. A ver. Miren Marilyn Monroe con escote y todo. A ver si lo puedes ver de frente. Marilyn Monroe. Y por acá tenemos también, bueno, tenemos piratas. Tenemos a la sirenita. Miren esto. Carmen Miranda con la pequeña banana y lollipop. Qué belleza. También tenemos por aquí, a ver, ¿dónde está la perrita que dice I love you? Aquí está. ¿Es cierto que dice I love you? Sí, dice I love you. A ver. I love you. No, ya no quiso decir I love you. Pero bueno, desde acá tenemos más sorpresas, muchachas. Más adelante tenemos... I love you. I love you. I love you. Le escucho la voz como diferente a la voz. Más adelante regresamos cuando hacemos una súper sorpresa. ¿Contamos? No, mejor no. Ya regresamos. Dí al odio. I love you. I love you. I love you. I love you.